...Casa Latina, espero que les guste. Bebé, has sido un amigo fiel, no me fragmentes siéndote. Pues si no es real, no sé qué es real, es el fin del mundo y no sé qué es la mal. Habrá alguien más que esté despierto, despierto. El siglo nuevo también me asesina. Y una piscina de ketamina y mi mandíbula está dormida. La sonrisa sin corazón. Oh, la pena apenas contenida en el video de la canción. Si no es real, no sé qué es real, no puedo dormir y no sé qué está mal. Si no es real, no sé qué es real, es el fin del mundo y no sé qué está mal. Habrá alguien más que esté despierto. Si no es real, no sé qué está mal. Com… Un… 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!